Hay varios artefactos históricos legendarios conocidos por la humanidad debido a que los relatos de estos tesoros han sido transmitidos por nuestros antepasados ancestrales. Sin embargo, muchos de estos aún no han sido descubiertos y su paradero sigue siendo un misterio. Los arqueólogos y los historiadores han estado buscando estos antiguos objetos durante mucho tiempo, pero no han podido localizar varios de ellos a pesar de buscar durante décadas. Uno de estos artefactos legendarios es el Arca de la Alianza. Durante siglos, la humanidad ha estado tratando de encontrar este sagrado relicario, pero sin éxito. Recientemente, un escritor distinguido reveló que podría haber tropezado con su verdadera ubicación. El Arca de la Alianza también es conocida como el Arca del Testimonio o el Arca de Dios. Es un presunto artefacto considerado el objeto más sagrado de los israelitas. Según la descripción histórica, el Arca es en realidad un cofre de madera cubierto de oro puro. Tiene una tapa elaboradamente diseñada que se llama el Asiento de la Misericordia. En el libro del Éxodo, se reveló que el Arca contenía dos tablas de piedra de los diez mandamientos y, según el libro del Nuevo Testamento de los Hebreos, también contenía la vara de Arón y un recipiente de maná. El relato bíblico dice que, alrededor de un año después del éxodo de los israelitas de Egipto, Moisés inició la construcción del Arca de acuerdo con el patrón que Dios le dio. Cuando los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí, el cofre de acacia cubierto de oro fue llevado por sus varas por los levitas durante unos dos mil codos para llegar al pueblo cuando estaban en marcha. La leyenda dice que Dios habló a Moisés desde entre los dos querubines en la cubierta del Arca. El libro del Éxodo sugiere que Dios instruyó a Moisés para construir el Arca durante su estancia de cuarenta días en el monte Sinaí. El patrón para el tabernáculo y los muebles del Arca le fueron revelados, y también se le dijo que lo construyera con madera de acacia. Para alojar las tablas de piedra, Moisés instruyó a Besalel y a Oliaba construir el Arca. El libro también proporciona instrucciones detalladas sobre cómo se construyó el Arca. Se suponía que tendría dos y medio codos de longitud, uno y medio de ancho y uno y medio de altura. Luego se recubriría completamente con oro y se colocaría una corona o moldura de oro alrededor de ella. Se suponía que se debían fijar cuatro anillos de oro a las cuatro esquinas, dos en cada lado. A través de estos anillos se insertarían varas de madera recubiertas de oro para llevar el Arca. Estas no debían ser retiradas bajo ninguna circunstancia. La tapa dorada, llamada capareta, era el adorno que tenía dos querubines dorados. Se suponía que debía colocarse encima del Arca. La cuenta no contiene instrucciones sobre el grosor de la capareta ni sobre los detalles de los querubines. Además, se suponía que la cubierta debía ser martillada sobre el extremo del Arca y que formara el espacio donde Dios aparecería. Después de que se completara la construcción, el libro instruyó que el Arca se debía colocar debajo de un velo para mantenerla oculta. Después de la creación de este Arca por Moisés, los israelitas lo llevaron durante sus 40 años de vagar por el desierto. Según la cuenta bíblica, cuando acamparon, los israelitas lo colocaban en una habitación separada dentro de una tienda sagrada llamada el Tabernáculo. Cuando llegaron a las orillas del río Jordán bajo el liderazgo de Josué, quien los llevó a la tierra prometida, el Arca se llevó a la cabeza de la procesión. Durante este cruce, el río se secó tan pronto como los pies de los sacerdotes que llevaban el Arca tocaron el agua y permaneció así hasta que los sacerdotes y el Arca salieron del río después de que pasara la gente. En conmemoración de este evento milagroso, se tomaron 12 piedras del río Jordán, el lugar donde los sacerdotes se habían parado. Durante los siguientes años, el Arca terminó en Betel, donde era cuidado por el sacerdote Pinjás, nieto de Aarón. Luego se mantuvo en Shiloh, otro centro religioso a unos 16 kilómetros al norte de Betel, durante el aprendizaje del profeta Samuel. Cuando los israelitas fueron derrotados por los filisteos, el Arca fue capturada por ellos y sus portadores, Jofni y Pinjás, fueron asesinados. El Arca fue llevada por los filisteos a varios lugares de su país, pero la mala suerte siempre lo seguía. Después fue de vuelta a los israelitas y acompañó al rey David cuando huyó de Jerusalén, pero luego fue de vuelta. Aunque la historia del Arca fue creada en un texto independiente en el siglo VIII, se incorporó a la narrativa bíblica antes del exilio babilónico. Según la evidencia arqueológica, hubo actividad cultural en Kiriat Jearim en los siglos VIII y VII a.C., y se encontró un santuario elevado que podría haber sido usado como templo. Thomas Roma ha sugerido que el Arca podría haber llevado piedras sagradas similares a las que usaban los beduinos preislámicos. Se especula que el Arca podría haber contenido una estatua de llave o un par de esculturas que lo representaban junto a su compañera diosa acera. Aunque algunos ven similitudes entre el Arca y ciertas prácticas beduinas, otros argumentan que estas similitudes no son suficientes. Desde que desapareció de la narrativa bíblica, ha habido muchas afirmaciones sobre su paradero, y se han sugerido varias teorías al respecto. Uno de los defensores de una teoría es el escritor británico Graham Hancock, quien es conocido por promover teorías pseudocientíficas sobre civilizaciones antiguas y tierras perdidas, incluyendo la idea de que la civilización de la Edad de Hielo dio lugar a las primeras civilizaciones conocidas. El periodista Graham Hancock investigó sobre la ubicación del Arca de la Alianza en su libro La Señal y el Sello. Según él, el Arca fue llevada desde el Templo de Salomón a la Isla Elefantina y luego a la Iglesia de Santa María de Sion en Axum, Etiopía. Hancock correlacionó sus hallazgos con evidencias arqueológicas en Elefantina y los papiros de Elefantina que indican que el Arca estuvo en esa isla. Además, la reconstrucción del Templo en Elefantina reveló que estaba orientado hacia Jerusalén y tenía las mismas dimensiones que el Templo de Salomón. Aunque la teoría de Hancock ha sido criticada, su afirmación de que el Arca está en Etiopía ha sido aceptada por muchos. Hay varias teorías sobre la ubicación del Arca de la Alianza. Hancock cree que no está en Israel y sugiere que los templarios la llevaron a Etiopía, aunque los judíos etíopes tienen una versión diferente de cómo llegó allí. Según ellos, llegó durante el reinado del Rey Salomón. Hay una narrativa que cuenta cómo Menelik llevó el verdadero Arca de la Alianza a Etiopía con ayuda divina, mientras que una falsificación fue dejada en el Templo de Jerusalén. La teoría de Hancock sobre cómo llegó el Arca a Etiopía es disputada por los judíos locales, quienes afirman que está en la iglesia de María de Sion en Aksum. La leyenda dice que está custodiada por un monje y es inaccesible para todos. Algunos expertos han criticado la teoría de Hancock, incluyendo John Holliday, arqueólogo de la Universidad de Toronto y Edward Allendorf, es profesor de estudios etíopes de la Universidad de Londres. Réplicas del Arca se encuentran en todos los monasterios y iglesias etíopes. Curiosamente, estas réplicas también están prohibidas. De hecho, según sus creencias, ninguna iglesia es apta para el culto a menos que se instale una copia del Arca en ella y ningún servicio se considera sagrado sin su presencia. La iglesia etíope ortodoxa también confirmó que posee el Arca en Aksum. Actualmente, se encuentra bajo custodia en un tesoro cerca de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion. También se conservan réplicas de las tabletas dentro del Arca, llamadas tabots, en cada iglesia etíope ortodoxa. En junio de 2009, el patriarca de la iglesia ortodoxa de Etiopía, Abune Pualos, dijo que anunciaría la revelación del Arca de la Alianza al Mundo al día siguiente. También dijo que se había mantenido seguro y protegido en la iglesia de Aksum. Sin embargo, al día siguiente, anunció su decisión de no revelar el Arca después de todo, pero dijo que podía dar fe de su estado actual. Esto no es sólo un viejo agujero en el suelo. Mis amigos, es un desfiladero profundo y majestuoso que se extiende a lo largo de asombrosas 270 millas y tiene un ancho de 18 millas. Imagínense de pie en el borde, contemplando la vasta extensión antes de sentir la magnitud de esta monumental obra maestra de la naturaleza. El Gran Cañón cuenta con una historia impresionante que abarca más de 6 millones de años. Sí, esta maravilla ha estado evolucionando durante mucho más tiempo del que podemos comprender. Es un testimonio vivo del poder de la actividad geológica y de la fuerza implacable del poderoso río Colorado. A lo largo de incontables eones, capa tras capa de roca se ha esculpido y cincelado, revelando antiguos secretos y exponiendo algunas de las rocas más antiguas de la tierra. Pero no se trata sólo de las rocas, amigos míos. El Gran Cañón es un tesoro oculto de maravillas arqueológicas que los transportarán atrás en el tiempo. Sigan el rastro del tiempo en este cautivador viaje que revela la historia geológica de este magnífico cañón. Mientras exploran el borde sur del parque, se maravillarán con las notables características que han quedado grabadas en el paisaje durante millones de años. Sin embargo, el Gran Cañón no es sólo una maravilla geológica y arqueológica, también ha sido el hogar de seres humanos durante miles de años. ¿Pueden imaginar las historias que resuenan a través de sus antiguos muros? La evidencia de humanos prehistóricos se remonta a 12.000 años, con artefactos como puntas de lanzas de piedra y delicadas figuritas de ramitas divididas que revelan destellos de sus vidas a lo largo de los siglos que el Gran Cañón ha presenciado. Este mágico lugar ha sido un santuario para varias tribus nativas americanas, incluyendo los pueblos ancestrales Payute, Navajo, Sunni y Opi. Su rico patrimonio cultural está entrelazado con la propia estructura de este lugar sagrado. Una tribu en particular está profundamente conectada con el Cañón. El pueblo Abazupay lo ha llamado su hogar ancestral durante más de 800 años y continúa prosperando en medio de su esplendor hoy en día. El Gran Cañón da la bienvenida a visitantes de todos los ámbitos de la vida, invitándolos a presenciar su majestuosa belleza. Las piscinas ceruleas y las impresionantes rocas rojas atraen a más de 20.000 visitantes cada año, brindando un vistazo a la cultura vibrante y al espíritu resistente del pueblo Abazupay. En este lugar es donde las historias antiguas se encuentran con las aventuras modernas. Donde la magnificencia de la naturaleza toma el centro del escenario. Y hablando de historias antiguas, es hora de que comencemos con el descubrimiento de Kinkaid en 1909. Todo comenzó en 1909 cuando G.E. Kinkaid, un audaz residente de Lewiston, Idaho, se embarcó en una aventura por el río Colorado, armado con su cámara de confianza. El hombre se dispuso a capturar la impresionante belleza de los cañones y las vistas del río que le esperaban. Poco sabía el que su viaje conduciría a un asombroso hallazgo arqueológico que cautivaría la imaginación de innumerables aventureros. Mientras Kinkaid se adentraba más profundamente en el corazón del gran cañón, se topó con una caverna tan oculta e inaccesible que parecía un secreto bien guardado. Ubicada a 1,486 pies por debajo de la pared del cañón, esta caverna prometía maravillas incalculables. Sin embargo, estaba fuera del alcance de los visitantes, protegida por restricciones estrictas que prohibían la entrada sin autorización. Los científicos que estudiaban la caverna deseaban preservar sus tesoros arqueológicos sin la interferencia de cazadores de reliquias o curiosos. Con pura determinación y contraviento y marea, Kinkaid logró alcanzar esta maravilla oculta. Las manchas sedimentarias en la pared llamaron su atención y al acercarse a las marcas de cincel en las paredes de la cueva, su curiosidad se intensificó, instándolo a entrar. Y lo que encontró dentro de esas profundidades cavernosas lo dejó asombrado. El tubo central de la caverna se extendía a unos impresionantes 12 pies de ancho, estrechándose a 9 pies a medida que se adentraba más y se ramificaba desde el pasaje principal. Había corredores laterales que conducían a cámaras similares a salas de estar modernas, imagínese de pie en un espacio que albergaba a los antiguos, con paredes adornadas con puertas de forma ovalada y espacios de aire circulares para la ventilación. Las habitaciones fueron meticulosamente diseñadas, con paredes de 3 pies y 6 pulgadas de espesor, sus techos se encontraban en el centro, pero la verdadera maravilla yacía dentro de un pasaje, a cientos de pies de la entrada. Allí, sentado con las piernas cruzadas, estaba un ídolo o deidad del pueblo. El ídolo, similar a Buda, agarraba flores de loto o lirios en cada mano. Los expertos se desconcertaron sobre el simbolismo religioso detrás de esta escultura, especulando que podría reflejar las prácticas de adoración de los antiguos tibetanos. El ídolo estaba rodeado de imágenes más pequeñas, algunas exquisitamente hermosas, mientras que otras poseían formas retorcidas que posiblemente representaban la eterna lucha entre el bien y el mal. Para aumentar el ambiente enigmático, había cactus demasiado grandes con extremidades sobresalientes que flanqueaban al dios. Todas estas esculturas fueron elaboradas minuciosamente a partir de una roca dura similar al mármol, lo que demuestra las notables habilidades de la civilización perdida hace mucho tiempo. Al adentrarse más en las profundidades de la caverna, Kinkai descubrió implementos de cobre y un banco rodeando un espacio de trabajo donde los antiguos habitantes conocían la técnica de endurecimiento del cobre, una técnica perdida en el tiempo. Materiales como el carbón y la escoria indicaban que estos enigmáticos seres estaban involucrados en la fundición del mineral, pero la ubicación exacta y los métodos que empleaban seguían siendo un misterio. Kinkai despeculó que la gente de las cavernas era una civilización avanzada, posiblemente los ancestros de los habitantes de los acantilados que se encuentran en las áreas circundantes, una vez vibrantes y prósperas. Su cultura se había desvanecido hace mucho tiempo de la faz de la tierra, dejando atrás tentadores fragmentos de su existencia. Nos topamos con un hallazgo asombroso mientras exploramos esta fascinante cámara adornada con antiguos símbolos jeroglíficos similares a los que se encuentran en Egipto. El descubrimiento más intrigante se encuentra dentro de la ciudadela, hablamos de cuerpos momificados de proporciones inmensas. Ninguna de estas momias mide menos de nueve pies y están envueltas en lino oscuro que oculta sus secretos, uno solo puede preguntarse qué secretos guardan. A medida que profundizamos en los misterios de esta ciudad subterránea, descubrimos una asombrosa amalgama de culturas. La cerámica y los instrumentos muestran orígenes lejanos, creando una diversidad arqueológica excepcional. El descubrimiento desafía nuestra comprensión del mundo antiguo y su interconexión. Hay una cripta ceremonial en la gran sala donde se encontraron las momias, llena de secretos por revelar. La atmósfera es oscura y ominosa, con especulaciones sobre serpientes mortales o químicos antiguos. Esta área, llamada acceso prohibido por los egipcios y los hindúes, está restringida incluso para el personal del parque y los excursionistas, generando preguntas sobre su contenido oculto. Algunos afirman que soldados armados vigilan la entrada, alimentando teorías de una clase dominante oculta, mientras que otros sugieren que la ciudad subterránea se ha convertido en un museo de una era olvidada. Los descubrimientos de Svetlana Balabanova, que encontró algo sorprendente en momias egipcias de más de 3.000 años, fueron criticados y enfrentaron odio y amenazas. Sin embargo, la doctora Balabanova se mantuvo firme en su evidencia precisa. La doctora. Rosalie David reafirmó la controversia al confirmar la presencia de cocaína y tabaco en las momias, sacudiendo el mundo arqueológico. El Club de Exploradores del Mundo decidió profundizar más y contactó al prestigioso Instituto Smithsonian. Querían saber si el registro oficial apoyó estos descubrimientos alucinantes, lo que escucharon a continuación los dejó desconcertados. Un arqueólogo del personal del Smithsonian negó cualquier participación en excavaciones relacionadas con artefactos egipcios en América del Norte o del Sur. Y para agregarle más misterio, no hay rastro de los supuestos descubrimientos de Kincaid y Jordan, alguna vez conectado al Smithsonian, es como si se desvaneciera en el aire. Entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Por qué un museo, especialmente uno renombrado como el Smithsonian, suprimiría información tan innovadora? Las respuestas siguen siendo esquivas, dejándonos con más preguntas de las que comenzamos. Las instituciones temen la agitación que tales revelaciones podrían causar. Si están tratando de proteger la estabilidad y los cimientos de nuestra sociedad, si temen que cuestionar nuestra historia pueda llevarnos a cuestionar todo lo que sabemos, desde la ciencia hasta la educación, las ramificaciones serían inmensas.